La vibra más terca La vibra más terca La vibra más terca Él pelea por mí Pelea por mí Él pelea por mí Quizás piensas que todo terminó para ti Porque te encuentras en medio de una tormenta Resiste que pronto pasará Y tu bendición será más grande de lo que esperas Jesús vencerá en mi lugar Él pelea por mí Pelea por mí Jesús vencerá en mi lugar Él pelea por mí Él pelea por mí Jesús vencerá en mi lugar Él pelea por mí Jesús vencerá en mi lugar Él pelea por mí 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 Gracias.